Bueno, yo soy una hija de sobrevivientes del holocausto. Tanto mi madre, Trude Soika, la artista checo-ecotoriana, como mi padre, judío-alemán, fueron sobrevivientes de los campos de concentración. Y desde muy pequeña yo fui testigo de las secuelas de lo que ellos habían vivido en Europa. Y esto me motivó muchísimo para buscar una manera de traer al mundo paz, de luchar contra la violencia, contra la discriminación, contra el racismo. Durante la pandemia nosotros hicimos una transición pasando de ser una casa cultural, es decir, un centro cultural, a ser una casa museo. Y actualmente estoy trabajando con mi hija, Gaby, magíster en museología, para realizar varias actividades que tengan un impacto, no solamente en nuestra sociedad ecuatoriana, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, queremos continuar y retomar nuestros talleres de educación para la paz. Queremos también hacer cursos, otro tipo de talleres de arte, y ir más allá hacia lo internacional. Somos ahora miembros de algunos organismos internacionales, como ICMEMO o el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Bueno, yo sentí la necesidad de también utilizar el arte como una terapia, igual que lo había hecho mi madre, Trude Zolka, para ayudar a personas que habían sufrido experiencias similares a ella. Tal vez no exactamente experiencias del holocausto, pero sí de otros genocidios o violencias familiares, etc. Entonces, para eso también, crear talleres, también trabajar con discapacitados. Nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ayudar a la comunidad sorda, que ha podido, gracias a nuestros talleres, expresarse y, digamos, transmitir su dolor o todos sus sentimientos de una manera artística.